hola buenas tardes hoy esta tarde quiero compartir las recetas más solicitadas que son las recetas del chile y les voy a mostrar los ingredientes y esta una de estas recetas está buenísima para ahorita los que tienen tomates frescos del jardín estos son tomates recién cortados también tengo mil tomates pero les voy a dar otro tip lo que yo hago ahorita que tenemos tomates frescos cuando son demasiados lo que hacemos es los frizamos y frizo también los chiles y luego cuando los necesitamos los ponemos a cocinar con ajo y cebolla y luego los licuamos y hacemos la salsita les voy a mostrar les pongo un poco de agua tú le vas poniendo a tus sabaneros a tu gusto yo le voy a poner 6 y con eso va a quedar más o menos picosito sabroso y tú le puedes ir agregando a tu gusto estos tomates son del año pasado pero me duraron todo un año ahorita voy a empezar a frizar los de este año entonces los vamos a poner acá vamos a hacer todos salsas al mismo tiempo le agrego cebolla al gusto al gusto porque hay a esta salsa de los tomates le agrego cebolla dos veces y un ajo o dos ajo según los gustos a mí me gusta muchísimo el ajo y la cebolla entonces yo le agrego a todo le agrego mucho ajo y cebolla incluso a veces hasta le pongo sal de ajo pero eso ya es gusto de cada persona y ahora lo que voy a hacer para la salsa al estilo chino esta salsa no la tuvimos que inventar porque cada vez que íbamos a comprar comida china o no pedíamos suficiente chile o nos daban una cosita así por un dólar entonces dije no las voy a a ver con que empecé tratando con con chile guajillo no me gustó hasta que encontré este chile de árbol dice chile árbol limpio entonces empecé con este fue el que me convenció y que queda idéntico así ustedes no tienen que estar comprando y lo mejor de esta receta es que dura aproximadamente seis meses nosotros tenemos uno ahí que ya tiene como tres meses pero estas son las dos recetas más solicitadas que mis cuñados cuando vienen se chupan los dedos y voy a usar aceite de oliva lo que hago como el aceite de oliva en un sartén de este tamaño acá lo pongo a calentar y ahí voy a freír mi ajo y mi cebolla y luego yo le pongo mucho aceite todo esto de aceite que son veinticinco onzas veinticinco onzas de aceite si tú quieres más porque le puedes ir agregando aceite conforme lo vayas conforme se vaya terminando como le vas agregando aceite miren este por ejemplo este este cada que mis cuñados vienen se llevan un poco entonces lo que hago y agregó más aceite y el sabor sigue igual sigue igual entre más se mantiene ahí como que más se concentra y y más picocito está bueno a nosotros nos encanta incluso ahorita acabamos de comer mi esposo ya nos dimos una enchilada y ese chile ya tiene como tres meses ahora vamos a hacer uno nuevo acá para que ustedes vean entonces pongo a freír la cebolla un ajo o dos dientes de ajo según sus gustos como yo les digo a mí me encanta el ajo mi esposo dice que no pero yo siempre encuentro la manera de esconderlo y ponerlo en todas las recetas él dice que no que él no le gusta que el sabor pero para mi gusto la comida no sabe igual sin ajo o cerco ya pero ya ustedes deciden cómo les gusta a ustedes y voy a dejar eso en lo que eso se cocina y yo antes tenía un procesador chiquitito miren acá este pequeñito y acá tengo las partes porque madre que no guarda madre que guarda los trastes en la lavadora de trastes madre que se respeta verdad este es chiquitito entonces me costaba muchísimo muchísimo hacerlo acá entonces tuve que hacer una inversión y me compré uno nuevo y está acá así que este es nuestra nueva inversión y lo vamos a estrenar juntos hoy estrenando canal y estrenando procesador hay y por cierto este para los que viven acá en eeuu es un black and decker esta marca yo la encuentro muy buena ya sea para la licuadora cualquier electrodoméstico de esta marca a mí me parece buenísimo y me costó súper barato yo estaba incluso una muchacha estaba ahí y me dice cuánto le costó y le digo 26 dólares hasta guardé el recibo para mostrarles pero que cree mi hijo obis se fue a six flags un parque de diversiones y se llevó mi carro así que ahí está el recibo pero me costó 26 dólares me parece un excelente precio para la marca que es bueno yo confío mucho en esta marca porque cuando recién me casé mi mamí me regaló una licuadora black and decker que me duró como unos 15 años o más porque apenas el año pasado me deshice de ella así que muy buenísima máquina la que mi mamí me regaló entonces pues todo el mundo sabe usar un procesador de éstos verdad y lo vamos a estrenar ahora acá los voy a poner para acá vean dónde lo voy a poner o lo puedo poner acá también lo vamos a poner acá de esta mano les pido disculpas si mis perros llegarán a ladrar y eso fue lo que me entretuvo más en mis vídeos porque le decía a mi hijo no me gusta la luz tengo mucho ruido y me dice mami el vídeo se llama de casa de magda tu casa es bulliciosa tu casa es como es y que sea lo más orgánico que se pueda hacer así que yo le dice casa no me está que lo conecte me voy a cortar los dedos acá y este lo vamos a donar lo vamos a a retirar le vamos a dar de alta probablemente se vaya para guatemala con mis hermanitas mis otras hermanitas para que prueben las recetas ellas también y estas partes las vamos a guardar acá y también las instrucciones y bueno vamos a ver no funcionó no sé si me falta algo que no le hice algo no le hice pero mientras hacemos eso vean acá mi aceite está calentando el ajo el otro está hirviendo empezando a herver y ya cuando estén listos licuamos por cierto les pido disculpas me tardé tanto con los vídeos porque no encontraba como grabar el tripod no me servía y les muestro uno dos tres cuatro trataba con el tripod trataba con los selfie sticks trataba con esto y ninguno me funcionaba hasta que encontré este este sí está perfecto y les iba a mostrar si no quieren usar aceite de oliva o por equi razón no tienen la forma como comprar el aceite de oliva entonces usen canola hoy o este aceite de canola yo también lo he usado y saben saben muy bien y también otra cosa que no puede faltar en una cosa en una casa chapina en una cocina chapina el male este se lo ponemos a todo absolutamente a todo yo sé que la mayoría de chapina lo conocen y pues le da buen sabor a la comida cuéntenme ustedes también lo usan quien usa males dice que mis hermanas usan males mis sobrinas probablemente también miren acá el aceite está súper caliente ya la cebolla el ajo todo eso va irse despidiendo pero a mí me gusta que quede cafecito cafecito el ajo que la cebolla esté también a modo que le dé su sabor que le deje sabor a cebolla y sabor a ajo ahí una vez ya la cebolla está así y el ajo está así lo saco del aceite y le agrego el chile miren estas son ocho onzas de chile se lo agregamos acá y dejamos que se fría vengan para acá para que vean que se fría así para que todo se tueste en el aceite así lo van moviendo y si tiene alguna basurita pues se la sacan este es muy fácil pero es tan deliciosa para los que amantes del picante como nosotros porque nosotros la verdad que si somos amantes del picante nos fascina lo que dice un señor que lo que somos es masoquistas porque nos gusta comer con dolor pero miren como a mi no me gusta desperdiciar nada esto se lo voy a agregar a mi otra salsa para no desperdiciar nada porque como esta igual lleva cebolla y ajo y esto le va a agregar un sabor mas rico entonces ahora lo que hacemos es lo sacamos del fuego lo quitamos del fuego y lo dejamos enfriar un poquito y luego ya después lo licuamos mientras tanto esto está a punto de que lo de que esté listo para licuarlo pero le vamos a dar otro tiempito les quiero contar una anécdota de las salsas picantes cuando íbamos a la otra iglesia que íbamos anteriormente valga la redundancia había un hermano hermano Larry y dice que va a agarrar un poquito de salsa y yo le digo si agarre hermano agarre con confianza y al rato viene el día molesto y me dice Magdalena tú debes decirle a la gente que ese chile no es comestible porque puedes matar a alguien perdón estoy estornudando porque el chile eso sí los va a hacer toser porque es bien fuerte los va a hacer toser destornudar y mire voy a empezar a picar el cilantro para nuestra próxima salsa la del tomate fresco y el habanero a esa salsa pico cilantro muy finamente y cebolla porque ya después de que lo licuemos y lo friamos un poquito le vamos a agregar cilantro y cebolla esa salsa también esa salsa les va a durar más o menos como dos semanas si la mantienen en el refrigerador dura como dos semanas pero ustedes deciden si quieren hacer bastante poquita ustedes deciden y ustedes deciden también cuanto de cebolla cuanto de cilantro le van a poner como vuelvo y repito yo soy amante de la cebolla y el ajo entonces pues ya vieron que ya le eché la mitad de una cebolla y le eché también las cebollas que se friaron en mi en el aceite para la salsa del chile chino como le digo yo no sé cómo se llama por favor mis amigas mexicanas tal vez les llaman diferente si les llaman diferente déjenos saber porque yo le digo chile al estilo chile chino porque así fue como empecé a hacer esa receta porque muchas de mis recetas han sido ya sea porque a mis hijos les gusta cierta comida o a mí o a mi esposo entonces así es como he reinventado algunas recetas ya mi chile está medio frío y ya lo voy a empezar a poner en el procesador perdónenme que les dé la espalda voy a ver si los puedo poner por acá para que puedan observar mejor el sol está cabal en mi cara pero no importa mi hijo dijo hazlo lo más orgánico que puedas entre más orgánico mejor eso quiere decir que entre más natural mejor y así lo voy echando si me caerán unos acá no importa mi lavatrastos está limpio no sé si ustedes cuando sus hijos eran pequeños si ellos botaban algo le decían la edad 5 second rule eso estamos haciendo bueno voy a hacer un poquito de ruidito porque como estamos en no en vivo pero quiero que vean todo miren miren como va quedando y conforme se le va echando el aceite eso sí si no quieren toser estornudar pónganse una mascarilla porque esto se hace toser y estornudar porque es chile frito como no quiero prender el fen no lo quiero prender porque hace mucho ruido y entonces no me van a escuchar bien entonces le vamos a dar otro minuto ay perdón y voy a buscar algo que podría creo que lo voy a hacer como de mi como les dije en el principio de mi video estos videos son para ayudarles a ahorrar en la cocina y también recetas rápidas miren yo reciclo todo contenedor de vidrio porque todo me sirve todo absolutamente todo sirve y así que yo todo 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 vean como está así quedó y ya lo voy a pasar para este contenedor y acá va a estar unos hasta que no lo terminemos porque a Ulises mi esposo le fascina a mis cuñados le fascinan tengo un cuñado que se hace tacos solo de esta salsita si ustedes gustan le agregan sal pero no es necesario no es necesario en realidad miren como tengo tengo que buscar la tapa correcta y como a mi no me gusta desperdiciar voy a tratar de aquí mismo licuar mi salsa si no me llegara a quedar bien porque estamos experimentando acá estamos aprendiendo todos si no me llegara a quedar bien en el procesador entonces lo hago en la licuadora pero vamos a ver como queda vamos a ver como queda en el procesador tiene que funcionar el procesador es como el licuador pero como este bebé es nuevo ya tenía mi licuadora lista pero recuerden que tenemos que hacer prácticas tenemos que ahorrar tiempo en la cocina sin menos trastes para lavar bueno y vamos otra vez y si funcionó funcionó entonces ahora lo que yo hago lo que yo hago es que le echo un poquitín de aceite de canola un poquitín solo para que se medio fría la salsa y esta salsa está riquísima porque lleva cebolla que ya le habíamos puesto más la cebolla sofrita y el ajo esto va a estar delicioso y a esta si le pongo consome miren le pongo esto de consome y un poquitín de sal un poquitín de sal yo no puedo decirles a cucharada porque como uno en la cocina le ya ya sabe más o menos cómo es cómo todo lo que lo que necesita para que tenga buen sabor pero la sal siempre es al gusto ustedes le van probando ay ya tenía paleta ustedes le van probando si está bien para ustedes si quieren más sal ustedes lo deciden yo lo pruebo así está perfecta de sal para mí está perfecto y esta ya está era lo que necesitaba ya está ahora voy a dejar que se enfríe y ya una vez fría le agrego la cebolla y el cilantro y ya está listo que empiece la carne asada nuestra salsa ya está fría entonces ahora le vamos a agregar el cilantro y la cebolla y como dije anteriormente ustedes le pueden agregar a su gusto pero miren esto queda delicioso ustedes no pueden imaginarse que delicioso y también estoy reciclando este aquí venía salsa para espagueti pero como yo lo lo reciclo todo yo guardo todo porque todo sirve en la casa ahora va la el el reto va a ser como lo voy a pasar ahí va ahí va ahí va hice regadera pero no importa lavo paso allá para el lavamanos y lo lavo no pasa nada nomás que no le va a entrar agua pero ya está su salsa y esta salsa les va a durar aproximadamente dos semanas miren salsa de chile de chile habanero y tomate fresco aprovechen ahorita que tienen sus vegetales los que tienen hortalizas aprovechen sus tomates congelenlos si no tienen a quien regalárselos si no se los alcanzan a comer congelenlos y también congelen sus chiles y esto se lo van comiendo conforme lo van necesitando en el freezer en el refrigerador en el congelador no le pasa nada y acá está nuestra salsa al estilo chino miren eso ya no tienen que ir a comprarlo y luego les voy a enseñar cómo hacer recetas como el orange chicken como chicken broccoli y el arroz para que no tengan que estar yendo a comprarlo sale tan caro bueno más cuando tenemos una familia grande yo como tenía puros varoncitos y puros comelones incluyéndome a mí porque a mí me fascina comer entonces de esa manera nosotros logramos ahorrarnos mucho dinero y ahora saben qué ni a mi esposo ni a mis hijos les gustaría comer afuera se nos antoja algo voy compro la carne lo que sea y lo cocino en casa así que espero que les haya gustado las recetas que se atrevan a probarlas hacerlas y luego me comentan si si le salió o no le salió y por favor denle like si les gustó y compártanlo si creen que le puede ayudar a alguien una prima una tía a quien le pueda ayudar ok gracias feliz tarde chau